Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Yasmin, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Ok, bienvenida a la primera clase de marketing digital. Un gusto saludarle, Yasmin. Gracias. Gracias. Conforme se van conectando, voy a ir pasando la lista por acá para que le quede su primera asistencia. Ok, ¿le parece? Ok. Excelente, bienvenida. Un gusto. Gracias. Ok, ahorita quizás me va. Dígame el segundo nombre, Yasmin, porque como es primera clase, a veces hay otras personas con el mismo nombre inicial. ¿Cuál sería? Yasmin. Guadalupe. Ok, excelente. López Álvaro, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Póngase cómoda y bienvenida. Saludos a Paola Osegueda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gustazo, bienvenida. Ok, vamos a ir tomando la asistencia. Paola Osegueda. Ok. Paola Cristina, ¿verdad? Hola, Paola Cristina, ¿verdad? Sí. Muy bien. En este momento me aparece también que ya se conectó Jocelyn Margarita. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien por acá. ¿Y usted? Un gusto. Bien, gracias a Dios. Mira, está conociéndoles. Primera sesión. Sé que hay muchas expectativas. Ya tomé nota de la mayoría de comentarios, ya vamos a conocernos y pues plantear las expectativas y que este curso sea de total conveniencia para las empresas, para los emprendimientos, para quienes están estudiando y quienes también quieren. Tres cosas me ponían. Unos, oportunidad de primer empleo, otros pues ascender en la empresa que ya están y otros pues mejorar o cambiar de, entiendo yo, en otra empresa, ¿verdad? Otra búsqueda laboral en otro lugar, ¿ok? Esas son las expectativas que yo tengo. Vamos a dar unos minutitos. Como es primera sesión, siempre ponemos algunas reglas del juego, normas de convivencia y sobre todo unas indicaciones para que el tiempo sea óptimo. Sabemos que una hora se va rápido y ustedes a veces tienen mucha necesidad de técnicas, contenido y pues con gusto vamos a estar solventando en el transcurso de la clase, ¿ok? Ok, gracias. Ahora vamos a saludar a Reina Gabriela. Buenas noches. Ok, se está conectando. Reina Gabriela, buenas noches. Ok, vamos a esperar que nos contesten por ahí las compañeras que recién se conectan. Eh, usualmente siempre se les explica, ¿verdad? Si alguien por cuestiones de trabajo o cuestiones personales no puede activar la cámara, eh, solo nos lo hace saber por un mensaje acá en Zoom o puede escribir al chat que está habilitado para el grupo de la noche de ocho a nueve, ¿ok? Así que damos la bienvenida a Karen Alicia Paredes. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, un gusto. Gracias, igual un gusto. A la orden. También saludamos a Katia Melisa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. Un gusto. Saludamos a Erika Conrado. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente, vamos a anotar aquí a Erika Yasmín Conrado. Gracias por participar. Por acá me escribieron un mensaje, vamos a ver quién. Ok, Yasmín tiene problemas con la cámara, ¿ok? Sí. Copiado. Seguimos con la asistencia. Me aparece por acá. Se les pide siempre registrarse con el nombre completo, porque a veces hay personas que tienen el mismo nombre inicial. Y, pues, a veces nos podemos confundir. Me aparece Norma, solo me aparece Norma U. Sería Norma Ruth Avilés. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, es que no me abría el link, entonces me tuve que meter directamente desde Zoom, entonces por eso. Ah, ok. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Norma. Saludos a Geisel Fabiola. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Eh, Jocelyn Estefany. Flores. Buenas noches. Ok, vamos a verificar si alguien tiene problemas con, sé que a veces hay problemas con el micrófono, ya sea que estén directamente sin auricular, ¿verdad? O a veces nos falla el audífono. Jocelyn Estefany, ¿me puede escribir al chat, por favor? Y saludo a Carlos Miguel. Buenas noches, Carlos. Ramírez Ramírez. Buenas noches. Un placer, bienvenido, ¿todo bien? Todo bien por acá. Ok, está con todas las pilas, ¿verdad? Ya listo. Con toda la actitud para poner el 200% y aprender. Ah, excelente. Muy amable, Carlos. Bienvenida. ¿Alguien también saludó? No sé si fue Ingrid Aide. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Hola, buenas noches. Hola, Gabriela. Les saluda Gabriela. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, tenía problemas con el internet, pero todo bien, ok. Ah, ok, Gabriela Teresa, ¿verdad? No, Reina Gabriela. Ah, ok, por eso, ajá, por eso. Permítame. Y a veces uno, por el primer nombre, nos podemos confundir. Sería Reina Gabriela Callejas, ¿ok? Correcto, sí. Ok, excelente, gracias. Gracias. A la orden. Es que también está Gabriela, vamos a ver, Gabriela Teresa, creo que está todavía conectándose, por eso hay el error, pero ya le cambié acá a Reina Gabriela. Y Gabriela Teresa me confirma si puede. Ok. Paola Osegueda, levanta la mano, puede escribir también al chat. Yo con gusto voy a leer sus comentarios. Yasmín dice que tiene problemas con la cámara. Y Marian Cañas, saluda, buenas noches. Me pueden escribir si tienen problemas para estar con el micrófono. Marian Cañas, le vamos a tomar la asistencia. Marian Cañas. Ok, como es primera vez, tengo que buscarlo un poco despacio, porque listado es un poco grande. Sería Jenny Marian Cañas Oriana, ¿ok? Paola Osegueda, buenas noches. Con gusto le tomamos asistencia. Hola, buenas noches. Ajá, buenas noches, bienvenida. Sí, tuve unos cuantos problemas de conexión. La computadora se me descargó, pero ya todo bien. Sería Paola. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias. Adriana Márquez, estoy desde mi celular. Sería Adriana Valeria Márquez, ¿ok? Ok, ya me quedan poquitos. Prácticamente del 1 al 13 solo me queda Ana Raquel. No sé si ya se conectó. Luego me queda Andrea Alejandra. Si está por ahí, me dice hola. Ángela María. Brenda Yamilet. Daisy Carolina. Fátima Daniela. Gabriela Teresa. Creo que Gabriela sí ya está activada. ¿Me puede confirmar, por favor? Sí, tenía problemas con audio. Gracias, bienvenida. Muy amable. Licenciado, disculpe. Dígame, Carlos. Me notifica Ana Raquel que está teniendo problemas para conectar, se está tratando. Hagamos una cosa. Puede pedir apoyo con soporte técnico porque nosotros nos activamos con... Creo que Jefferson está esta noche de inglés corporativo. Él va a estar pendiente ahí. De hecho, ellos se conectan también. Gracias, Carlos, para que estemos pendientes de Andrea. Andrea Alejandra sería. Ana Raquel. Ah, perdón, perdón. Ana Raquel López, perdón. Ok. Sí, correcto. Excelente. Ahorita ya se conectó Fátima Daniela. Buenas noches. Buenas noches. Con gusto, bienvenida. Gracias, licenciado. A la orden. Ok. ¿Quién más tengo por acá? Creo que Daisy Carolina acaba de levantar las manos. Bueno, si me pueden escribir por ahí con gusto, le vamos a tomar apuntes. Daisy Carolina Guzmán. Lo vamos a anotar por acá. Ok. Si alguien tiene problemas, me puede escribir al chat de Zoom. Elig, buenas noches. Estoy ya sea trabajando o de repente puede dejar la mano. Me imagino que hay quienes a veces van manejando. Tengan cuidado. Y vamos a estar al pendiente. Dentro de media hora, 35 minutos, hacemos otro feedback ahí de asistencia. Ok. Gracias. Irene Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto. Bienvenida. Un gusto. Gracias, igual. Ok. A la orden. Daisy Carolina Guzmán se reporta con problemas de la computadora. Con gusto vamos a tomar ese dato. Yo le voy a poner acá la asistencia. Al menos está interactuando. Desde el chat. Ok. Bueno, les comento rapidito. Pues es primera clase. Vamos a establecer unas normas de convivencia. No sin antes agradecer la oportunidad de que se incorporen a este curso de marketing digital. Ya leí la mayoría de comentarios. Por el momento llevo 14 comentarios leídos. En el transcurso de la semana, pues de aquí a viernes, vamos a estar haciendo retroalimentación y dándoles tips para lo que ustedes me están pidiendo. Y ese es el objetivo. Como cuando me duele algo, voy al médico, me deja algunos exámenes, algún chequeo, ¿verdad? Entonces, así vamos a ser nosotros como participantes de este curso. Ya me voy a presentar. Solo quería aprovechar la asistencia lo más rápido. Pero es primera clase. Sé que algunos han tenido que ir bien. Bueno, sin más preámbulo, voy a activar una presentación y para presentarme y que me conozcan. Brenda, ya en mi idea, creo que se acaba de conectar. O ya tenía ratitos, perdónenme que no le habíamos saludado. Hola, buenas noches. Bienvenida a la orden. Ok, bueno. Cerramos acá y procedamos entonces a trabajar ya con la sesión de ahora. Le voy a pedir a Carlos que me confirme que ya aparece en pantalla una presentación. Y vamos a dar unos segunditos para que se active. Él me puede decir con su fuerte voz ahí que ya está activada la presentación. Sí, ya aparece el licenciado. Excelente, gracias, Carlos. Pues bien, si no hay palabras de inglés corporativo, vamos a proceder a decirles que vamos a tratar cinco minutos de mi parte. Cinco minutos antes de las ocho. Empezar a pasar lista. Se va a hacer breve, ¿verdad? El nombre. Disculpe que lo interrumpa. Ya me logré conectar. Mi nombre es Ana Raquel López. Excelente, muchas gracias. Un gusto. A la orden. Un gusto. Gracias, Iván. Entonces, cinco minutos antes y cinco minutos después porque el tiempo es corto y en otros cursos yo hago feedback. Y la gente me dice, lic, tenemos que aprovechar el tiempo. Así que vamos a iniciar rapidito. Acá, pues quizás no me voy a atender mucho. Voy a resumir 20 años de experiencia profesional en el sector público. He estado en comunicaciones, turismo sostenible y he sido tesorero municipal en una alcaldía. Que es de las más fuertes de la zona costera del puerto de Cajutla. He sido gerente de restaurantes de Marisco. He sido jefe de marketing y docente de universidad privada. Consultor independiente para empresas y alcaldía. Reconocida de Sonsonatis, en El Salvador. Docente de planta de mercadeo en la Escuela Superior Franciscana. Y también turismo, en la ESFE Agape. En el sector social, pues he sido socio fundador de Fundamistad. Encargada de proyectos sociales en favor de adultos mayores, niños, mujeres vulnerables. En zonas de escasos recursos en el departamento de Sonsonatis. Actualmente propietario de Eleven Solutions. Por la cual estoy yo acá esta noche, ¿verdad? Es una pequeña consultora, servicios de entretenimiento y enseñanza. Cuando digo entretenimiento, porque soy artista nacional salvadoreño, 100%. Y actualmente estoy en un proyecto, quienes conocieron en su momento al cantante mexicano Nifino José. Estoy a punto de lanzar dos canciones que son de mi autoría. Van a sonar en México en primer lugar y luego en Latinoamérica, si Dios permite. Estamos en esa línea de entretenimiento. Conciertos, privados, eventos. Y en la enseñanza, pues, estamos en marketing, turismo, relaciones públicas, ventas, etc. Es lo más relevante, para lo cual hemos sido acreditados por INSAFE. Brevemente, pues, decirles que el objetivo del curso es bien puntual. Me gustaría, si Brenda me lo permite, con su voz, puede leernos acá el objetivo del curso y plantear nosotros las bases de este inicio. Adelante, Brenda. Objetivo del curso, proporcionar los conocimientos básicos sobre el marketing digital versus el tradicional, de acuerdo a las tendencias del mercado actual y los desarrollos tecnológicos. Ok, excelente. Pues ahí nosotros podemos reconocer de que cuando dice versus, no quiere decir que están peleados en marketing tradicional. Es decir, ambos han crecido, pues, hoy de la mano. Se puede decir que el marketing digital ha venido a arreglar bastantes cosas, ¿verdad? En la parte virtual. Sin embargo, no podemos despegarnos del mundo offline. Es decir, ustedes, que yo ya leí por acá. Voy a leer rapidito. Karen, desde Comalapa, quiere reducir gastos. Está con Asambro Agropecuaria, si no me equivoco, lo pronuncio bien. Yasmín Álvarez está en su sonate con Star One. Ella, pues, es un negocio, un emprendimiento. Adriano Márquez, no me especificó municipios ni empresas, pero dice que está enfocada en la venta. Voy a mencionar cuatro y vamos a empezar a interactuar. Esa es mi dinámica y que empecemos a ver que el objetivo del curso obviamente lo tomaron para que puedan aplicarlo en sus empresas. Y tengo a Daisy Guzmán, Berlín Usulután y electricidad de cuarta categoría quiere satisfacer a sus clientes. Así que vamos a empezar interactuando con ellas, si están presentes. Y vamos a ver esta parte acá. Voy a decir rapidito el contenido general. Son cuatro áreas las que vamos a ver. Es decir, en la primera semana vamos a ver todo lo que es la introducción al marketing digital. Luego vamos a ver las herramientas digitales, estrategias de comunicación y cómo creamos campañas digitales. Este día, pues, solo veríamos el marketing que es su principal función. Y prácticamente quiero arrancar con esto, ¿verdad? Solo me confirma Karen Paredes y está activada. Con gusto, pues, me dice sí. Ya que ella está en Comalapa. Por acá estoy. Excelente. Ella está en el sector agropecuario. Mi dinámica es bien simple. Es decir, casi, pues, poco texto y más reflexión y técnicas y estrategias. Me llamó la atención que está en el sector agropecuario y dice que quiere reducir costos, ¿verdad? Es correcto. Ok. Vamos a hacer un ejercicio para usted y para todos. Fíjense bien. ¿Cómo vamos a arrancar el marketing? Ya que decía, el objetivo versus el marketing tradicional, el marketing digital tiene, pues, sus características. Así que vamos a iniciar con Karen Paredes. En este caso, me va a decir. Vemos ahí unos elementos. Vemos una lata, vemos un mapa, vemos un cerebro y vemos unos piecitos. Al ver estos elementos, ¿se puede imaginar usted, Karen, cómo podemos catalogar el producto que está ahí oculto en esa lata? ¿Qué se le viene a usted a la imaginación? Realmente siento que es bastante complicado porque no tiene, bueno, en el caso de la lata, no veo algo como que lo especifique, como algo que lo represente, como un logo, como una marca. O algo, entonces, cualquier persona puede pensar, ah, pueden haber frijoles, puede haber leche, o sea, diferentes cosas. Ok. Entonces, al menos en esa parte sí lo veo yo. Ok, muy buen punto. Usted me está mencionando que no tiene ciertos atributos, por lo cual no se puede ejemplificar, ¿verdad? ¿Qué realmente? ¿De qué va, verdad? Permítame un segundito, permítame un segundito. Ok, entonces, realmente ven la importancia del marketing, es decir, el marketing es el que hace la parte, el marketing tradicional, estamos hablando de antaño. Se tenía que diseñar un logo, unos colores, acordes a la marca, y pues prácticamente ya teniendo esos colores, teniendo el distintivo, las especificaciones del producto, nosotros podemos decir que el producto es. Entonces, lo mismo pasa con nosotros en el mercado. A veces es cierto, creamos un logo, pero a veces puede alejarse realmente del rubro que yo quiero exponer, a veces acerca de mi imagen comercial, ¿ok? Pero también viene lo que es el mapa. Usted mencionaba que pertenece a Comalapa, estamos hablando del departamento de La Paz. Entonces, cuéntenos un poquito de Asambro, ¿verdad? La palabra correcta. Bueno, en realidad pertenezco al departamento de Chalatenango, y el nombre de la institución es Asambio. Ah, perdón, lo copié mal. Porque un río se llama así, entonces por eso le pusieron el nombre del río. Está bien, excelente. Y cuando me hablan de agropecuario, ¿cuál sería el que sus clientes? Prácticamente, a veces, es bastante amplio lo agropecuario, pero específicamente, ¿en qué están atendiendo ustedes actualmente? Prácticamente ganaderos y pequeños agricultores. Ok. Y cuando hablamos de agricultura, ¿hay cultivos específicos? Sería el maíz, el maicillo y la caña. Eso, prácticamente. Pero pregunto, ustedes, para ir entrando en contexto, porque ven con más importante, ¿verdad? Ustedes, digamos, ofrecen asesoría técnica, insumos agrícolas, o herramientas agrícolas, o maquinaria agrícola, ¿cuál es el? Serían insumos agrícolas. Y eso engloba lo que sería la venta de concentrado para ganado. Ok, ok. Vale. Ya no mencionó que están, sí están con Malapa, lo que es el negocio. ¿O tienen varias sucursales? No, solo es una. ¿Solo en Malapa? Es una sucursal, sí, solo en Malapa, exacto. Ok, excelente. Entonces, ahí vemos ahora el territorio. Si yo preguntara, Karen, así, no es que esté haciendo un examen de ciencias sociales, pero más o menos le da una idea a ese mapa, si es un país, si es un municipio, o es un estado. Está un poco confuso, ¿verdad? ¿Qué idea le viene? Aquí estamos haciendo un top of mind. Bueno, lo puedo quizás catalogar como un departamento, perdón, y como le veo así como las divisiones, entonces como que representan los diferentes municipios. Pero básicamente eso es lo que a mí me refleja. Ok. Bueno, yo inicio esta clase un poco, se ve un poco rara, pero fíjense que así pasa con nosotros. Cuando nosotros somos marcas, la gente pues empieza a conocernos. Nosotros es primera noche que nos vamos a conocer y pues obviamente vamos paso a paso. Lo mismo sucede cuando nosotros lanzamos a través del marketing tradicional o marketing digital. Yo le tuve que hacer un par de preguntas para estar un poquito más en contexto, pero ya vamos aclarando un poco más de dudas. Lo mismo sucede cuando la gente ve una publicación, ya sea en redes sociales, en POD, etc. Así está la gente agarrando la onda, decimos en buen salvadoreño, ubicando, es decir, de qué va ese producto. En este caso ustedes serían productos para insumos agropecuarios. Ahora bien, luego tenemos una mente, un cerebro. Bueno, ¿con qué podemos nosotros asociar, ya metiéndonos en el tema de marketing, el nivel del cerebro? ¿Qué podemos decir, Karen, en esta noche? Bueno, yo no... Como las ideas que yo puedo tener, los pensamientos, y prácticamente eso sería. Ok, ok, fíjense bien los demás compañeros. Ya vamos a empezar a interactuar cuando terminemos las cuatro variables acá, porque es una introducción al marketing. Estamos haciendo ideas generales, compartiendo pues con Karen Paredes. Ok, el cerebro, ella dijo ideas. ¿Qué otra palabra podemos decir? ¿Hola? Ok, no sé qué le sucedió. Estamos hablando de ideas, la manera de pensar que podemos tener, y por último tenemos lo que son unos piecitos, ¿verdad? Unos piecitos, pues, vemos varios por ahí. No sé si me ayuda Yasmin, ella es de Star One. No sé si está activada para ir compartiendo acá. Sí, sí. Ok, usted es coterránea mía, yo estoy en Susonate, específicamente en Susacate, estamos cerca. Un gusto. Cuéntenos el negocio Star One. Como era un poco breve el mensaje, vamos a empezar a conocerlo. ¿De qué va la marca Star One o el emprendimiento? Cuéntenos un poquito. Es, eh, un establecimiento de belleza. Ok. Pestañas, cejas, uñas, más que todo eso. Poco a poco hemos ido extendiéndonos, porque empezó con pestañas, luego cejas, la micropigmentación, y hoy ya lo extendimos a uñas acrílicas y pediqueos. Todo lo que se relaciona a la uña, el embellecimiento de uñas. Ok. Entonces sería manicure, pedicure, ¿verdad? Y cabello. Ajá. Bueno, si usted se fija, usted... Cabello aún no. ¿Perdón? Cabello aún no. Ah, ok, perdón, perdón. Es que se le escucha bajito, no sé si está un poco retirado el micrófono, o le da un poquito de volumen. Ok. Hola. Sí, entonces, no entramos en cabello, pero sí manitas y los piecitos, ¿verdad? Sí, cejas y pestañas. Ah, ok, excelente. Entonces, acá yo puse los piecitos porque representa a unas personas. No sé, Yasmín, si podemos más o menos validar de qué edad se ven esos pies por ahí, o cómo usted lo ve, esa imagen. Yo siento que es como mamá, papá, un hijo, más o menos. Ok. O sea, como que fuera un núcleo familiar. Exacto, excelente. Bien, en resumen, acá estamos haciendo una introducción a lo que es el producto. Aquí ponemos un país, ¿verdad? Es decir, el producto tiene un precio, tiene una marca, se vende en cierto lugar, se posiciona de acuerdo a las percepciones que podemos tener nosotros. Y hay familias, ya sea grupos familiares, personas individuales, que van a satisfacer sus necesidades con nosotros. Es decir, nosotros así muchas veces somos desconocidos para el mundo que nos rodea. A veces uno dice, en las mismas colonias, la gente dice, yo imagínese, Star One, créame que quizás no ha estado en esa línea, ¿verdad? De su rubro, y pues no me sonaba, pero ahora que ya lo menciona, pues con gusto ya me ubico y puedo pasar a la parte de validar, ¿verdad? Que hay un producto, en este caso usted está en servicio, hay personas que buscan ese servicio, tienen la idea de que van a encontrar una marca que pueda llenar sus expectativas, y por supuesto en el lugar que le quede más conveniente o que sea de mayor ventaja, ¿verdad? Tanto por la distancia, etcétera, ¿ok? Vamos ahora a dar lectura acá a lo que es el marketing como usualmente lo hemos conocido según, pues, Kotler y Armstrong, que son, hay muchos autores, hay muchos, hoy Latinoamérica, gracias a Dios, está teniendo mucho gurú del marketing, pero veamos estos autores, si me ayuda Adriana, no sé si ya se activó Adriana Márquez, si me ayuda, vamos a verificar por acá, si no está, le pediría a un voluntario que me levante la mano, no sé, Josely Margarita, si me ayuda. Hola, sí, con gusto. Bueno, estos dos actores dicen que el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Muchas gracias, excelente. Resumo estos elementos. Marketing, acá no está la etimología. Marketing, sabemos que el mercado, en el punto de vista económico, el mercado se refiere al territorio, es decir, para quienes están en, si no me equivoco, porque tengo a Jocelyn Campos y tengo a Jocelyn Flores, pero en este caso la compañera es Margarita Campos, según mis datos es de Soyapango, ¿verdad? Exacto. Excelente, ya la tenemos por acá y, pues, desea, dice, para la empresa darle las herramientas de marketing según las expectativas, darle herramientas de marketing a la empresa, solo que no me he especificado en el comentario si es de qué rubro, cuál sería la empresa, Jocelyn Campos. Sí, sería en organizacional quizás, en lo que se enfocan bastante en el rubro de ellos. Ok, ¿cuál es su empresa, cuál es su rubro? ¿Está en venta de productos, servicios o es emprendimiento? Sí, emprendimiento es. Ok, ¿en qué productos? Fíjense que ellos ofrecen servicios de los globos. Y hacen los restos. Ajá. Ok. ¿Sería venta de globos o se hace globoflexia o cómo está la...? Ajá, globoflexia, sí, eso. Ah, ok. Ellos llegan a decorar bodas. Ah, ok. Ajá. Sí. Ah, ok. ¿Cuál es el nombre, me dice de la...? Party City, sí. Party City, ah, ok. Ajá. Party City, ok. Ok, imagínense, tenemos a Jocelyn en un ambiente de globos. Imagino eventos, fiestas variadas. Atienden también corporativos, me imagino. No. Solo fiestas familiares. Entonces, no sé si entienden... No, no hay específica como una área, sino que es lo que soliciten. Ok, va. Ojo con esto. El marketing tradicional está hablando de market, mercado, es decir, las personas que necesitan, fíjense bien, intercambiar. Es decir, yo le ofrezco y la persona pues anda buscando quien me satisfaga necesidades, ya sea de productos o de servicios. Pero hay unas palabras claves que serían, tienen que generar, ¿verdad? Esta oferta con un valor, ¿verdad? Entre los semejantes. Pero aquí hay unas palabras claves, es un proceso. Y uno de los graves errores que nosotros, yo he visto en los comentarios que varios de ustedes me han puesto posicionamiento, innovación, me han puesto oportunidad de empleo, me han puesto bastantes comentarios muy buenos que en el transcurso del curso vamos a poder solventar. Fíjense bien, están en globoflexia. Entonces resulta que es un proceso, es decir, va paulatino, va paso a paso. Y nosotros como mercadólogos tenemos que reconocer que hay una etapa de posicionamiento, hay una etapa de consideración y hay una etapa de venta. Nos están tomando apuntes. Bien importante que vean esos tres momentos para que nosotros descubramos que realmente no va a ser pues que ya de una vez yo voy a vender en especial cuando no me conocen, cuando la gente todavía está considerando las ofertas que hay en el mercado, ok, en decir en los territorios y obviamente habla de proceso social. Y creería yo de que hoy en el siglo presente ya no son las relaciones como el marketing de los años 50, 60, 70, verdad, porque yo ya les voy a mostrar unas imágenes ahí que podamos hacer un recorrido entre esa escala, verdad, de cómo el proceso social va cambiando cada década. Hoy con el alto grado de tecnología, como avanza la ciencia en varias ramas, se puede decir de que ahora lo que antes tardaba, dicen algunos expertos, 100 años, hoy puede tardar una década o menos. ¿Por qué? Porque está avanzada la tecnología y pues obviamente las sociedades han tenido que sufrir esos procesos, verdad, que nosotros día a día vamos a estar paulatinamente pues conquistando esas personas que están ahí en el mundo, tanto el mundo offline, si gustan cuando yo diga una palabra, porque yo les comparto siempre la primera clase al finalizar, lo primero que les mando es anglicismo, porque en marketing se ve mucho anglicismo, anglicismo pues son palabras anglosajonas, son del inglés, que de repente nos podemos quedar un poco, que no la ubico, verdad, quienes ya están en marketing, lo felicito a quienes ya sea por estudian marketing técnico, una licenciatura, algunos pueden hacer de que estén estudiando hasta una maestría, ya están familiarizados, pero si alguien del pleno acá me dice, esa palabra nos puede ayudar, pueden escribir ahí en el chat, a mí me queda un blog de notas donde yo voy a estar por cuestiones de tiempo contestando, verdad, alguna duda, me pueden escribir, estaría hasta como a las 10 de la noche, 10 y media, yo atiendo consultas, porque aquí el tiempo es bastante corto, entonces cuando yo diga palabras muy anglosajonas, es porque el marketing así es, verdad, entonces decía offline, cuando yo diga marketing offline, se puede decir también open marketing, que lo vamos a ver en la siguiente semana, el open marketing es el marketing tradicional, donde tengo vallas publicitarias, la radio, la televisión, el periódico, etcétera, que podamos ver, tiene que ser offline, open marketing, es decir, un marketing de presión, un marketing de comprame, 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 que esto es yo, yo soy el líder, yo soy el experto, sin embargo, ese es un marketing muy de los 50, 60, 70, en los 80, al 2000, estamos hablando de un marketing ya más, de que empieza a seducir, es decir, las personas ya están más informadas, no tan fácil le damos mentira, verdad, o le podemos convencer, y ya se puede decir que desde el 2005, 2010, que ya empieza el auge de las redes sociales, a la fecha de ahora, que ya tenemos inteligencia artificial, se puede decir que ya el online, marketing, todo lo que tenga que ver con redes sociales, el mundo virtual, pues ya las interacciones son totalmente diferentes, las mentalidades son totalmente diferentes, y pues obviamente tenemos que estar nosotros a la vanguardia para poder ese proceso, llevarlo de la mano, con esas personas que vamos a encontrar a lo largo y ancho de nuestras redes sociales, o aún en el mundo offline, y por supuesto, pues cada quien va a obtener lo que necesita, lastimosamente, cuando no se obtiene lo que se necesita, ahí viene la mala publicidad, ahí vienen las malas recomendaciones, y hoy en redes sociales, como decían hace, me acuerdan las capacitaciones de hace unos 15 años, decían que un cliente, pues, satisfecho le dice a dos, y un cliente molesto le dice a diez, hoy con redes sociales, cualquiera de ustedes me puede decir cuántas personas ven en un minuto, cinco minutos, cantidad de comentarios, verdad, que se puedan regar a través de las redes sociales, son bastante, pero si yo les pudiera decir, por ejemplo, a la compañera Jocelyn, ¿cuántas creen ustedes que serían ahora la lluvia de comentarios negativos a través de las redes sociales? Un promedio de una mala noticia, hoy pues está la orden del día, las quejas, la crítica, malas noticias, pudiera tener alguna relación, Jasmín y Campos, acerca de ahora, cuánto pudiera viralizarse un cliente insatisfecho, ¿cree usted que tiene un estimado? Ya le voy a ceder a Wendy la palabra, termina más con yo, no me vas a la mano Wendy, gracias. Ok, bueno, quizás en reacciones, ¿verdad? Quizás más de un millón, y tal vez en comentarios, unos miles comentarios, algo así. O sea, hoy rápido, rápido, solo graban y ya la gente ya, ya se entera. Exacto. Gracias. Wendy, adelante, Carolina. Pues, en el caso de mi trabajo, el rubro de mi trabajo es en, en el área de salud, es una clínica pediátrica, y nos hemos dado a conocer por el servicio que se le brinda desde la entrada, de verdad. Este, un paciente lleva otro y otro lleva otro. Eh, igual, muchos me dicen, sí, miren, lo que pasa es que leí muy buenos comentarios. Entonces, eso como que el, eh, del de boca en boca, ahora en el marketing, es bien importante a la hora de ganar, es en nuestro caso, pacientes, en otros casos, clientes, ¿verdad? El de boca en boca. Ok, pero igual, va lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Hay una reacción que, que la gente por uno, pagan todos, dice el dicho. Ok, muchas gracias, Wendy. Ustedes están en el Centro Médico Materno, ¿verdad? En San Salvador. Así es. Y usted quiere aprender para la publicidad y marketing, ¿verdad? Así es. Ok, excelente. Entonces, gracias, Wendy. Paola también quiere participar. Con gusto le escuchamos. Paola, José Gueda. Sí, ese, solo quería comentar que, eh, de la misma forma en como puede, eh, generar una mala experiencia, un mal comentario de un cliente, a veces también ese tipo de cuestiones causan, eh, fortaleza, es decir, conocimiento, eh, a veces de una mala racha, eh, surgen empresas y se dan a conocer y pueden aumentar las ventas. Entonces, tiene pro y contra. Conocerse por cosas buenas y conocerse por cosas malas. En viralizarse, eh, en las redes. Ok. Aprovechando, usted está con, eh, como les decía, no ha terminado con todo, pero usted está en San Vicente y estamos con Market Beat. ¿Lo pronuncié bien? Sí, Market Beat. Ok. Dice que usted está interesada en la innovación, ¿verdad? Eh, cuéntenos de qué va la marca Market Beat. Este, bueno, eh, la empresa se encarga principalmente de fomentar, eh, digamos, eh, ambientes, eh, innovadores y tecnológicos. Proporciona servicios cien por ciento, eh, tecnológicos como ambientación musical, este, todo ese tipo de, 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 de tecnología. Ok. Cuando me dice ambientación musical, por ejemplo, aquí tenemos una cliente potencial, me imagino yo, en el centro médico materno, eh, Wendy Estrada, pues, eh, no sé si ustedes abarcan, eh, aunque hay zonas que, por ejemplo, en los centros médicos no es para la zona, es que va a haber una, eh, tal vez una musiquita de fondo, tal vez en, en alguna zona, o si hay alguien acá, de, porque no he terminado de, de validar todos los comentarios, me quedé con catorce, eh, pero si hay alguien del área de, 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 por ejemplo, sala de belleza, hay alguien que está en el tema de comida, restaurante, comedor, eh, pues, ahora con el tema de, de la ambientación. Por cierto, eh, el comento, eh, yo trabajé por una marca, voy a mencionar el nombre, porque todavía trabajo como constructor, y, eh, soy el encargado de la música en vivo, eh, con restaurante Cajutla. Ellos tienen, pues, ocho sucursales a nivel nacional, y, eh, ellos, pues, tienen ahora una forma de poner la música. No sé si ustedes trabajan con tablet, trabajan con, con señal vía internet, ¿cómo funciona? Para que vayamos conociéndonos y vayamos viendo qué ideas podemos compartir, iniciando con la primera clase acerca del marketing. Cuéntenos, Paola. Sí, este, principalmente, eh, es una radio privada, podríamos decir, este, más que todo, clientes son centros comerciales y bastante de, de, de restaurantes. Eh, lo que realizamos es principalmente, eh, estudiar la segmentación de su mercado, este, qué, qué público, digamos, si son jóvenes, si son adultos, qué horas transitan para poder nosotros programar el tipo de ambientación musical. Entonces, les damos propuestas de géneros y de tipos de volumen para que ellos, pues, puedan, eh, se puedan colocar y se puedan programar en los sitios. Ok, excelente. Se dan cuenta que vamos con un par de preguntas, pues, conociéndonos, eh, vamos entrando en, en materia, es decir, como, como la imagen que yo les compartía, ¿verdad? Es decir, acá cuando me dicen Marketbit, si bien es cierto, no pudiera enlistar todas las imágenes, pero aquí aparecería, eh, cómo puedo graficar yo Marketbit. Imagínense, es un servicio que tengo que jugar con ciertas imágenes para poder posicionar lo que son, pues, las marcas. Yo hago una técnica que la vamos a aplicar con ustedes. Ustedes, si gustan, si quieren, esto es sin costo, ¿verdad? Cubierto ahorita por las clases que yo les doy, yo les doy sin costo un feedback, una retroalimentación, eh, a sus marcas. Ustedes me pueden mandar, eh, página web, me pueden mandar el perfil de Instagram, perfil de Facebook. Yo les doy un vistazo, así, a, a, a Donora, en verdad, ahorita, como consultor, aprovechando esta oportunidad, y ya yo les digo, eh, cómo está la relación de mi, de mi, más que todo, mis ojos ven como mercadólogo, ven como, eh, emprendedor, eh, a diferencia de los clientes, porque el cliente, lo que anda buscando en una marca es que me comuniquen, es decir, si es un envase, si es, en el caso de ustedes, es bien complejo, ¿verdad? Para quienes tienen servicio, cuesta un poquito darle el toque, para que mi publicidad conecte con las audiencias, es ahí donde surge, eh, este proceso, miren, es un proceso social, es decir, a veces, y eso se lo digo con cariño, porque me ha tocado asesorar algunas marcas, que es bastante fuerte, y a veces, en ese proceso social, a veces como que no se conecta para poder detectar las percepciones que tienen las personas, es decir, eh, en el entendido que se han fijado ustedes, ¿verdad? Lo que son community manager acá, o son diseñadores gráficos, se dan cuenta que a veces maquilamos la publicidad, que no está mal, ¿verdad? Con nuestro conocimiento de mercadólogos, hacemos el proceso de parir ideas, el brainstorm, este, empezamos a hacer las ideas, colores, etcétera, pero de repente nos damos cuenta que al no aplicar el proceso social, yo no sé para dónde se fue mi comunicación, entonces ahí es donde es necesario validar a través de la conexión, que las mismas personas empiezan a interactuar con mi marca, y tienen ciertas percepciones, ahí es donde se empieza a hacer lo que es el verdadero marketing, cuando empezamos a interactuar, las personas nos dan feedback, ¿ok? De los comentarios que se hacen, y a uno dice, por acá hubo una palabra que se dijo mal, ¿verdad? O por acá el mensaje fue erróneo, entonces ténganlo por seguro de que la mayoría de campañas, solo en la medición, se va a obtener como que el análisis de lo que realmente hemos comunicado a través de nuestras marcas. Por ejemplo, para ustedes está bastante complejo, ¿cómo posiciono marketing? Porque ahí beat, obviamente de beat, ahora que ya usted me menciona, ya puedo decir, ok, beat, estamos hablando de la música, ¿verdad? Market, obviamente de marketing, sin embargo, pues a veces cuesta conectar con las audiencias a medida que vamos nosotros mostrando la publicidad. Si gustan, pues me mandan, eso sí me lo pueden mandar ahí en el grupo, o si quieren en privado me lo pueden mandar el link, ah, empiecen a mandármelo, yo voy a empezar en orden, poco a poco, viendo sus páginas, sus perfiles, y haciéndoles sugerencias para ver en qué medida estamos nosotros conectando, ¿ok? Así que si están de acuerdo, ahí solo me escriben, me mandan los links, y podemos proceder nosotros a trabajar el desarrollo de sus marcas y darles un feedback, ya que la clase no alcanza para darles a uno a uno aquí, pero yo me comprometo de la noche o en el transcurso del día siguiente, darles un feedback. ¿Les parece? No sé qué dice Paola y Wendy, para ver sus marcas, qué mensajes les veo yo que están transmitiendo como consultor. ¿Les parece, Paola? Sí, sí, muchas gracias. Ok, excelente. También les voy a estar mandando videos de Facebook, videos de TikTok, ahí hay disculpen, no va a ser spam, sino que el que quiera, ¿verdad? Retomarlo y algunas ideas nos van a servir a todos, ¿ok? Entonces cerramos con esto, la función principal, aprovechando Paola, si me ayuda acá, para ir casi aterrizando la primera sesión, estudiar el mercado. Me dice ahí el texto siguiente. Estudiar el mercado. En primer lugar, el departamento de marketing debe estudiar el mercado donde se desenvolverán las ventas. Esto implica identificar nichos para predecir futuras ganancias y pérdidas. Ok. Además, se debe estudiar el comportamiento del consumidor analizando las necesidades que presentan. Ok, excelente. ¿Sabían ustedes de que ahora con tanta tecnología, no sé si algunos ya están haciendo uso del Big Data, que a veces uno dice, ¿y de qué va esto? No sé si algunos de ustedes, sus empresas, ya están conectados al Big Data. Me pueden levantar la mano solo para hacer un sondeo si realmente estamos ahí en el tema de lo que está pasando hoy en la revolución del marketing digital. Me comentan, ¿alguien? Vale. El Big Data. Ok. Fíjense que a nivel PYME, o pequeña y mediana, resulta de que la data nos toca hacerla todavía a piecitos, ¿verdad? Es decir, aunque ahora las redes sociales tienen una forma de ir midiendo estadísticas, sin embargo, lo que es la investigación, como lo dice acá, estudiar el mercado. Una de las desventajas que tenemos a nivel PYME o mediana es que esos datos hay que hacerlos a piecitos algunas veces. Tanto lo que se ve alrededor como lo que yo tengo, la data interna. Quienes están en marketing así de pies a cabeza, tienen que saber que hay data, que es, pues, si no estamos trabajando Big Data automatizada, sí les pediría de que vayamos teniendo por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana, análisis de data. Es decir, los input, es decir, toda la información que entra. Veamos el caso de Wendy. ¿Cómo puede tener data ella si no tenemos una base de datos digital? Por ejemplo, ellas tienen lo que es el marketing demostrador. El marketing demostrador o marketing de cajón se da en que se puede estar validando cada semana, ya sea a nivel offline o a nivel online, se pueden estar validando mini encuestas, ¿ok? ¿En qué sentido? Esas mini encuestas nos van a servir midiendo el nivel de satisfacción de quienes ya son nuestros clientes, porque los referidos, si bien es cierto, creen los comentarios que circulan y que les da el deseo de poder conocer o probar mis servicios, también en el consultorio, ¿verdad? Va quedando una data. Yo lo aplicaba mucho con una universidad privada que yo trabajé como jefe de marketing. Yo le decía, cada semana, bueno, de hecho, de entrada, cuando ustedes están nuevos en un rubro, tienen que pedir la data. Es decir, aquí serían clientes, ¿verdad? Que están desde el más antiguo hasta el más joven. ¿Ok? ¿Para qué? Para ver el nivel de antigüedad que tienen mis clientes. Entonces, con los clientes más antiguos, no es que se vaya a despreciar a los clientes más nuevos, ¿verdad? Que no se les va a dar un buen trato. Sin embargo, tengo que tener, pues, contenido para poder estar atendiendo a mi mercado antiguo y, pues, teniendo estrategias de fidelización, estrategias de medición de la satisfacción. Eso se tiene que hacer a nivel de data interna. ¿Ok? Es decir, veamos de qué zona vienen, de dónde me vienen más gente, ¿para qué? Para que al momento de lanzar campaña, obviamente yo le voy a poner más presupuesto a mi campaña a los municipios donde más me llega gente. ¿Me copia, Wendy, por la clínica? Copiándole. Ok, sí, porque a veces uno dice, ¿y para qué necesito datos? Pues, o sea, porque resulta de que a veces gastamos pauta para quienes ya lo están haciendo en Facebook y dicen, ah, quiero este municipio. Y fíjense que ojo con eso, que se le apuesta a los, a veces, para eso estamos en este curso, a veces se pauta en territorios que ni siquiera tenemos datos nosotros que de ese municipio le llamaría la atención, porque no, a veces se puede confundir en el sentido de decir, ok, este territorio lo voy a conquistar. No, primero veamos la data interna que tengo. Por ejemplo, ahí les quedan los registros. Y obviamente es con fines privados, pero simplemente data genérica, ¿verdad? No muy a profundidad. Cuando digo data genérica, lo vamos a ver en la tercera clase. Ya vamos a ver temas de, prácticamente de geografía, dónde están ubicados, las edades, los municipios, clase social, vamos a ver cada cuánto nos visita. Entonces, esa data ya está ahí. Entonces, yo tengo que hacer a pie una matriz y hacerla, pues, con Excel. Se pueden tirar gráficos para ver cuál es el municipio. Por eso le ponía acá, en el mapa, de qué municipio más me visita. Entonces, las campañas, yo le voy a apostar a aquellos municipios que ya están en mi data ahí con quienes son, por ejemplo, de recepción o las personas de venta. No sé cómo lo manejan ustedes, Wendy, pero ahí está una data donde ya puedo empezar a filtrar dónde voy a hacer pauta, dónde voy a publicar y cómo piensan las personas. Empezar a conectar en base a esa data interna. Porque, obviamente, a veces en nuestras campañas, que sería la semana 4, donde ya las lanzamos prácticamente y hemos gastado presupuesto. Incluso hemos hecho artes para, o sea, que no conectan con el público. Nosotros tenemos que realmente estarle apostando. Entonces, tomen a consideración que Wendy y Paola, que están en el tema de marketing, estar haciendo con la data, haciendo mini encuestas como el activo, cada semana, qué opinas de los servicios, qué te gustaría que mejoremos. ¿Y saben a quién le podemos nosotros copiar bastante? Que es a los grandes gigantes como Google, como Facebook, Instagram, TikTok. Que si ustedes se fijan, ellos, cuando usted termina una llamada, una videollamada, le cae una mini encuesta. ¿Qué te pareció esto? ¿Cómo estaba el audio? ¿Cómo estaba el interfaz? Etcétera. Así nosotros tenemos que hacer a piecita ahorita esa data para poder ver los clientes que ya tenemos, cómo están, cómo puedo seguir haciendo publicidad. Y con los clientes que no nos conocen, empezar a conocerles nosotros y ver de dónde nos están visitando, por qué les gustaría visitarnos, qué dudas tienen sobre nuestro producto o servicio, o no su vida que es nuestro servicio. Así como nosotros estábamos viendo ahorita a Zambio, agropecuaria, la gente tiene que interactuar. Entonces, las interacciones no van a ser solo para, hola, cómo estás, cómo te va, o a veces el tipo de contenido no está estructurado, que lo vamos a ver también en esta semana, los cuatro tipos de contenido que tenemos que esquematizar de acuerdo a mi rubro. Entonces, ahí serían los primeros comentarios para que la función principal del marketing, nosotros tenemos que estudiar el mercado, ¿verdad? Es decir, para poder vender con éxito tenemos que analizar de dónde me viene la gente, cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas, y así pues prácticamente podemos evitar, como decía acá, predecir futuras ganancias o futuras pérdidas, ¿ok? Entonces, hay que estudiar el comportamiento y cómo se estudia observando. ¿Qué pueden hacer ustedes entre semana? Les suplicaría, tómense una hora de la tarde, que ya se puede decir que algunos ya están tranquilos, o en la noche, si a alguien le gustaría en la noche, tienen que estar viendo qué está haciendo mi competencia, ¿ok? Por ejemplo, las clínicas médicas que están haciendo, que están haciendo los otros, tal vez no son Marketbit, pero son otras empresas que ya están ofreciendo sistemas de música para los negocios. Por aquí tenemos, me llamó la atención, voy a mencionar, por ejemplo, Brenda Corneo, me llamó la atención, ya me enamoré de su marca, no la conozco mucho, pero le pediría que me las manden para enamorarme un poco más de su marca, mandenme los links, fíjense que ella está, Brenda Cornejo, con veterinaria, la casa del perro, si no mal recuerdo el nombre de la marca. ¿Me copia? Sí, correcto, trabajo de veterinaria. Excelente, fíjense que ahí hay otro tema bien interesante, porque realmente hay que consentir las mascotas, ¿verdad? Y si nos puede decir brevemente, porque ya el tiempo se nos está agotando, ¿de qué va la casa del perro? ¿Cómo estamos ahorita? Si están en el pericentro, están afuera de Apopa, ¿dónde están? Ok, bueno, nosotros tenemos dos sucursales, tenemos una sucursal en Apopa, en el centro de Apopa, y nuestra otra sucursal está en la colonia San Benito, en San Salvador. Ok. Entonces, yo estoy en el área de atención al cliente, prácticamente parte de mis obligaciones es la sala de ventas, la atención al cliente es cuando las mascotas llegan enfermas o controles de vacunas, y también estoy encargada de la parte de toda la consultoría que hacen los clientes por medio de WhatsApp o de llamadas. Entonces, en cuanto a lo que usted comentaba acerca de la base de datos de los ampliados, perdón, de los clientes, ahí se maneja bastante, porque para nosotros es importante llevar como un registro de los controles de vacunación de las mascotas. Entonces, sí trabajamos bastante, no tal vez, por el momento, no tal vez de una forma tan avanzada como lo vamos a ver acá en este curso, pero nosotros ahorita momentáneamente lo manejamos en Excel. Llevamos nuestros documentos donde se va actualizando, ¿verdad?, los controles de vacunas, y pues sí tenemos que tener como esa dedicación de estar viendo cada cierto tiempo, recordarles la cita a los clientes, ver si se presentó, si no se presentó. Y también en cuanto a las ventas, tenemos como bien clasificados los clientes el tipo de concentrado que llegan a comprar por sus mascotas o cuando llegan por medicamentos. Entonces, creo que sí va a funcionar bastante este curso porque es como que vamos a aprender a manejar de una forma más rápida todos los conocimientos de las necesidades que tenemos de nuestros clientes. Y así poder ofrecerles un mejor servicio y productos también. Ok. Bueno, entonces, de entrada, yo les voy a mandar un video para que gestionen el WhatsApp. No sé si lo están haciendo WhatsApp Business y si lo están automatizando. No sé si ya lo están filtrando por categorías. En el caso de la compañera Brenda y los demás, atentos, porque yo les voy a decir cuál es el que les voy a mandar ahí. ¿Cómo se está haciendo? También se está haciendo manual ahorita eso, la atención de WhatsApp. Ok. ¿Hola? ¿Hola? Sí, le decía, usan WhatsApp Business, ¿verdad? Sí. Ok, pero lo hacen, es que hay una aplicación, yo les voy a mandar una aplicación que se utiliza para manejo de ventas, específicamente para estratificar el uso del WhatsApp. Es decir, cómo tengo prospectos, cómo tengo ya clientes activos, cómo tengo ventas en proceso. En este caso serían citas de mascotas, serían, no sé si ustedes manejan también accesorios para, porque a veces hay un clúster, es decir, hay un consolidado de varios, ya sea productos y servicios que ustedes puedan ofrecer, me imagino, aparte del alimento, accesorios, ¿verdad? Sí. ¿Alguna indumentaria para mascotas? Sí, ¿verdad? Sí, manejamos accesorios, es farmacia, es venta de alimento y consultas veterinarias. Ok, excelente. Entonces, ya casi dos minutitos, solo voy a resumir con esto porque la presentación de ahora es bastante corto por el tema de introducción. Solo decirles que estudiar bastante el mercado les va a ayudar muchísimo. Sí les recomendaría, de hecho eso se ve también en la semana dos, bastante el tema de investigación de mercado y la parte también de desarrollo. ¿Por qué? Porque llega un momento que las personas, pues, que son ya antiguas, de repente se nos cansan, no hay innovación, no se les escucha a veces los comentarios que hacen, como decía el dicho, el río suena porque piedras trae. A veces ya los mismos clientes notan ciertas técnicas que podemos implementar, innovar, pero a veces no se escuchan, ¿verdad? Y ojo con eso, yo sé que a veces no tomamos decisiones, pero sí les pediría que a veces nos toca a los que somos en algún momento jefes de marketing, pelearnos con la junta directiva, pelearnos con los jefes superiores, por lo cual, pues, ¿cómo podemos nosotros minimizar ese pleito? A eso voy, teniendo data, es decir, justificar una decisión de marketing diciéndole, mire, aquí están diciendo los clientes, mire, ya cambiamos los collares que nosotros vendemos, mire, de repente estos clientes, yo sé que es nicho, porque a veces tenemos que atacar nicho, ¿verdad? Porque a veces nos vamos mucho al volumen y de repente cuidamos ciertos nichos que ya nos están tocando la alarma, ¿verdad? Para poder innovar. Digo ejemplos de los que ustedes me están mencionando, ¿verdad? Ya sea indumentaria, trastecitos para la mascota, o incluso puede ser que haya clientes premium, ¿verdad? Que de repente estén demandando tipo de medicamento un poco premium, y a veces uno dice por costo, pues sí, pero hay gente que tiene la posibilidad, y si es de un nicho de mercado de alto poder adquisitivo, obviamente, pues, no hay que pensarlo dos veces. Entonces, esos temas los vamos a ir tratando paso a paso, ahorita ya son las nueve de la noche, sé que el tiempo pasa rápido, tengo muchas expectativas de conocerles, y voy a quedarme revisando lo que son los chat acerca de sus páginas. Así que vamos a cerrar. Les doy un aviso, para la próxima semana vamos a estar tratando de cerrar cabalitos a las nueve, porque voy a retomar otro grupo, un otro tema de Inbound Marketing, que es el siguiente curso, que yo les invitaría a que ustedes lo tomen. Por eso vamos a estar cerrando la siguiente semana. Ahorita de lunes a jueves, de martes, perdón, a viernes, vamos a estar bastante activados con ustedes, y vamos a cortar temprano, a las nueve, porque iniciaría otro curso. Entonces, la siguiente semana, yo me voy a quedar hasta un poquito más tarde, atendiendo a ambos grupos, ¿verdad? Ustedes con Marketing Digital, y el otro grupo, a nueve a diez, de Inbound Marketing, que sería el siguiente nivel que ustedes van a cursar, si primero de dios ustedes se quedan con el siguiente curso. Así que les agradezco la participación. Si alguien se conectó de repente y no le había tomado asistencia, me puede decir ahorita para ir cerrando la clase, y para mí es un gusto conocerles, aunque ahí por fotito les estoy conociendo algunas, algunos, pero algunos sí están por ahí activados con su cámara. Así que algún participante que no le pasé asistencia, me dice ahorita, para cerrar la clase de ahora. Ana Raquel, sí le tomamos, oye. Ah, ok, perfecto. Puede dormir tranquila y un gusto saludable, ¿ok? Excelente, a la orden. ¿Alguien más? Brenda, sí, le vamos a verificar, Brenda. Sí, también, Brenda Yamilet, ok. Wendy Carolina, sí la anotamos. ¿Alguien más? Reina y Geisel, permítame. Reina y Geisel, ahorita le valido. A ver, Geisel. Sí la tengo, Geisel Fabiola Dominguez. Puede estar tranquila. Y también Reina Gabriela. Daisy Carolina también, Guzmán. Y también tenemos acá a Josel y Margarita. Sí, a la mayoría les tomamos las asistencias. Voy a decirlo rápido porque es primera clase, lo voy a decir rapidito. Vaya, quienes les tomé fue Adriana Valeria, Ana Raquel, Brenda Yamilet, Carlos Miguel, Daisy Carolina, Erick Ayazmín, Fátima Daniela, Gabriela Teresa, Geisel Fabiola, Ingrid Aydé, Irene Beatriz, Yasmín Guadalupe, Jenny Marian, Jocelyn Margarita, Jocelyn Estefany, Karen Alicia, Katia Melisa, Norma Ruth, Paola Cristina, Reina Gabriela, y Wendy Carolina. Prácticamente se me quedaron pues unos cuantos participantes. Uno, dos, tres, cuatro, solo cuatro personas no se reportaron. Que serían Andrea Alejandra, Ángela María, No se conectó Verónica Lisset, ni Aritza Lisbeth. De ahí las demás y los demás pues ya están mencionados. Así que será el día de mañana que nos conectemos. Muchas bendiciones y que descansen, ¿ok? Ahí me escriben por favor los links y yo voy a echarles un vistazo, ¿ok? Bendiciones y feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Un gusto. Gracias. Gracias. Fíjense, feliz noche. Gracias. Saludos, feliz noche. A la orden.